Muy bien, bueno, pues nos vamos ahora, cambiamos de tercio, y nunca mejor dicho, hablamos de tercios, pero hablamos también de historia pura, de historia de España, de historia, pues nos remontamos unos cuantos siglos atrás, hablamos, por ejemplo, del siglo XVII, del barroco, de toda aquella época donde se utilizaban las dagas, donde se utilizaban las espadas, el florete, o vete tú a saber cómo se llamaba todo aquello. Bueno, pues tenemos un especialista que nos lo va a contar. Nos vamos a ir a Villena, porque él es de Villena, y el pasado domingo en la localidad de Raffel Buñol se organizó una jornada muy interesante sobre la esgrima antigua, y ahí se plasmaba, pues eso, cómo se utilizaba en forma de recreación medieval esta arma muy de la sociedad española del siglo XVII, XVIII, por ejemplo, y bueno, pues tenemos a una persona, como decimos, de Villena, que se llama David García, que entiende y sabe mucho de esto, y que nos va a hablar un poquito de estas recreaciones medievales que siguen cogiendo auge de forma importante en nuestra comunidad. David García, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues nada, nos has pillado, me has pillado en medio de un entrenamiento, precisamente estamos, sí, de destreza española, estamos sacando documentos sobre el uso de dos espadas roperas a la vez. Pero bueno, hemos hecho una pequeña pausa para poder hablar en el programa. Te lo agradecemos muchísimo, y bueno, decía yo, qué maravilla, por ejemplo, yo que pude asistir en directo y veros el pasado domingo, qué maravilla ver una recreación de estas características, ¿verdad?, con la indumentaria y con el manejo de la espada, bueno, reproduciendo lo que hace, pues aproximadamente 300, 400 años pasaba aquí mismo, ¿no? Bueno, exactamente, de hecho, como explicamos al principio de la exhibición, no somos actores, somos recreadores, es decir, es gente que realmente ha investigado esa época, ha cogido esos libros y no se ha conformado con simplemente buscar una indumentaria y ponérselos, sino que todo lleva un proceso de investigación bastante complejo. Para que te hagas una idea, la esgrima antigua, la recuperación de la esgrima antigua en España como arte marcial empieza en España hace 14 años, yo, por ejemplo, llevo 9, soy de los veteranos, pero aún me queda muchísimo por aprender. Ajá, sí, señor, y bueno, vemos que nombres como Caballeros de Albasí, Tercio Viejo, Compañía Alonso de Contreras, Forjadores del Tiempo, todo esto, por tanto, tiene una base argumental y documental, ¿no? Hombre, ciertamente, para que te hagas una idea, los grupos de recreación en España van creciendo poco a poco, en España es muy raro, pero cada vez van cogiendo muchísima más fuerza, por ejemplo, si vas a Oxford, en el castillo tienen un grupo de recreación que se encargan de reproducir exactamente cómo se manejaban todas esas armas, la indumentaria y demás, que mucha gente nos dice, no, es que es como las películas, dice, no, las películas son como lo hacemos nosotros. Para que te hagas una idea, la compañía de Alonso de Contreras está basado, el nombre en cuestión, de un famoso capitán de la época de los Tercios, del siglo XVII, y fue creada, pues, el grupo en cuestión, lo creamos, un compañero que falleció hace un par de años, pero era su sueño, que era Inocencio Galindo, y gracias a Fernando Boán, que trabaja en el IBER, en el museo, digamos, de miniaturas, fue buscando a diferentes gente, que diferentes especialistas en diferentes campos, y así se creó el grupo Tercio Alonso de Contreras, que como pudiste ver en las exhibiciones, eso, no es solo el hecho de vestirse, es todo, es decir, yo, por ejemplo, yo a mí de grima antigua, de destreza española, del siglo XVII, XVII, incluso más atrás todavía, me puedes preguntar lo que quieras, si tienes que preguntarle sobre ejércitos, pues es mejor que se lo preguntes a Fernando, lo más importante es que Internet nos ha ayudado a todos a colaborar y a compartir las informaciones. Bueno, a mí me encantó volver por unos momentos al siglo XVII, de verdad, bueno, y pudimos ver que toda la gente, el numeroso público que había allí, que asistió, también estaba entusiasmado, aplaudía, rabiar, y yo creo que también, cuando encontramos nuestras raíces, David, yo creo que todos lo agradecemos, ¿no?, y nos sentimos un poco más implicados con, bueno, pues eso, con nuestra historia, que al fin y al cabo es lo importante, saber cómo éramos en aquella época. Claro, es que hay que tener en cuenta de una cosa, en aquella época, la sociedad española, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, en el año 1500, 1600, estaba armada, era una sociedad belicosa, casi podíamos compararla como el salvaje oeste o Estados Unidos, en este momento donde toda la población estaba armada. En ese momento, como la población, digamos, tenía armas, había dos tipos de grima, que es como explicamos en la exhibición, estaba lo que se llamaba destreza vulgar, que eran tretas, triquiñuelas, muy tramposas, algo tan nimio como tirar el sombrero a la cara, te podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y luego estaban los diestros verdaderos, que fueron los que utilizaron la matemática y la geometría para desarrollar la grima a un grado que los convirtió en los mejores de Europa. De hecho, hay un refrán inglés que dice españoles en el mar quiero que si en tierra los encontraré, que San Jorge no se asista. Gran frase, gran frase, gran frase. Como una también que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando explicabas, bueno, pues todo esto, todo lo que ocurría, matizaste muy bien que, bueno, que también, que aunque muchas veces en los audiovisuales que vemos o cines de recopilación o cine histórico parece que solo sean los hombres, que había también mujeres, las mujeres también manejaban muy mucho las dagas y lanzaste una frase que a mí me llamó mucho la atención y te agradecería si la puedes repetir aquí, que de verdad que tiene mucho significado. La frase de la atención la comentaba el maestro Luis Pacheco, es uno de los grandes maestros de la grima española. En su libro Grandezas está lleno de anécdotas. Es un poco pesado de leer, pero al final le coges, después de tres años le coges el tranquillo y entiendes lo que te quería decir. La frase era, hablando de que si la espada tenía que ser más larga o más corta, había una frase que decía que un hijo le preguntó a su madre, mamá, ¿por qué tu espada es más corta? Para que mi victoria sea más grande. O sea, eso nos dice un poco que la destreza era capaz de colocar a cualquiera en una posición de ventaja frente a cualquier vulgar o a cualquiera que creyera que tiene una espada. Perfecto. Bueno, pues yo creo que aprendimos mucho y podemos aprender muchísimo de este grupo. Un grupo como el vuestro, creado para la recreación histórica y que además sois gente de distintos puntos de la comunidad valenciana también, ¿no? No, sí, efectivamente. Es decir, cada vez normalmente, al principio, quitando los que ya se especializan mucho en mercados medievales o temas de museos que son grupos muy cerrados, todos los grupos de recreación colaboramos entre nosotros. Por ejemplo, el grupo Alonso Contreras muchas veces llama al grupo Gloria Vistis de Alcoy, que por cierto se dedican también a crear ropa de época, ¿no? En la página de Virginia, de Virginia Dysenge, o tenemos muy buena relación con los caballeros de Albacite de Albacete, que cada vez que nos necesitamos nos echamos una mano. De hecho, no hace mucho estuvimos participando en una exhibición en el Museo de la Cuchillería de Albacete que nos hablaba de las padas desde el siglo XIII, en el año 1200, las navas de Tolosa para entendernos, hasta los napoleónicos ya en el XIX, en el 1800. Ya que el estudio del arte de la crima abarca todo, todo ese campo. Como puedes ver, hay muchísimo que aprender y cuando te das cuenta de que esto es historia, incluso te apasiona más todavía. Claro que sí, bueno, a mí me encantó veros disfrutar también mientras ibais contando a la gente y cómo disfrutaba la gente al meterse, como decimos, en los siglos XVI, XVII de nuestra querida España. Pues, David, que ha sido un placer hablar contigo y, bueno, decir a la gente que os puede seguir, ¿no?, a través de las redes y dónde se os puede ver, si tenéis ya fecha de próximo evento o...? No, de momento no. Por ejemplo, hay una recreación medieval en Alcora la semana que viene, pero a esa no podemos acudir. Pero si a la gente le interesa ver las crónicas, porque nosotros, aparte de estar con el grupo Alonso Contreras, somos cronistas de eventos recreacionistas. Y en la página web que tenemos de Forjadores del Tiempo, ahí pueden ver todas las fotos y todos los vídeos que quieran y algunos, como he comentado, ya nos han pedido fotos y vídeos para revistas, universidades y demás. Sí, señor. Porque es eso. Es decir, tú puedes leer un libro. De hecho, no hace mucho estuvimos en Padules y un miembro de la Academia de Lectura de allí de Andalucía nos dijo es que vosotros hacéis lo que nosotros leemos. Y eso aún le llenaba más todavía. Está claro. Bueno, pues daros la enhorabuena, de verdad, por haber formado ese grupo que nos traslada en el tiempo a nuestra historia y que nos hace aprender cada vez más, cada vez que os vemos un poquito más de lo que somos y de nuestros antepasados. Tradición y cultura de la buena. Así es que, David, enhorabuena. Aquí en Sonvig también tenéis vuestra casa para todo lo que necesitéis. Estaremos en contacto e iremos contando todas vuestras peripecias, si me permiten la metáfora, como antaño, para que la gente os pueda seguir, os pueda ver. Y también esperamos también pronto, bueno, recordar que en vez de Festa, Televisión del Mediterráneo, el próximo fin de semana podrán ver las imágenes de lo que estamos contando, de lo que pasó en Rafael Buñol. Y como decía David, se les puede seguir también a través de Internet. Así es que, enhorabuena. Muchas gracias y mucho ánimo para seguir con este proyecto tan bonito. Muy bien. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Yo he visto todos los grupos de recreación porque, como he comentado antes, es nuestra historia y merecemos conocerla. Sin duda. Pues enhorabuena, David, y estaremos en contacto. Venga. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, bueno, teníais que ver cómo manejaba la espada, David. Impresionante. Bonito, precioso. La gente aprobando a revés, sobre todo súper expectantes. Además, la indumentaria era espectacular también. Es que uno se trasladaba al siglo XVI, XVII. A mí me parece fantástico ver... Bueno, en pleno siglo XXI, en la localidad de Rafael Buñol, en este caso, pues ver ahí un duelo del siglo XVI, ¿no? A mí me parece algo espectacular y fantástico. Además, su aportación a la fiesta es muy importante. Recuerda que nos los hemos encontrado en alguna ocasión por ahí. Sí, señor, sí, señor. Nos los hemos encontrado, incluso los hemos... En alguna ocasión, algún actor hemos entrevistado, precisamente en alguna recreación histórica de estos.